Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar una nueva misión, Dominación de Marvel. Y es la de infligir daño con el remolino. Es muy fácil. En duela de Marvel cogemos el remolino, nosotros o cualquiera de nuestros compañeros, y nos vamos en busca de un enemigo. Cuando lo encontremos, usamos el remolino, cualquiera de nosotros que lo haga va a hacer que la línea, los puntos, aumenten. Y entonces así es como en una sola partida podemos conseguir realizar el desafío. Espero que os haya gustado y darle like y suscribiros. Muchas gracias.